Hola a todos, soy Nicole para los que no me conocen y si son nuevos se olviden de suscribirse debajo en el botón rojo para que no se pierdan ningún video nuevo En el video de hoy les tengo un nuevo video donde les puede estar haciendo un pequeño unboxing y primeras impresiones y review de la nueva base de Urban Decay Stay Naked Ya recibí de parte de Influencer, entonces el día de hoy voy a estar abriendo el paquete y mostrándoles a ustedes y más o menos como explicándoles lo que promete Y de hecho me la voy a probar también en la cara, vamos a cruzar los dedos para que esta base me pruebe, me quede Voy a dejar de ir allá, no quiero que este video sea muy largo, así que estoy más pegándoles, pónganse cómodos y disfrutan el video Voy a empezar obviamente destapando lo que es esta caja que aquí es que se supone que vino la base Ok, me mandaron dos tonos Según lo que dice la tarjetita, lo que esta base promete es que dura hasta 24 horas, que tiene una cobertura media Se supone que tiene un terminado mate y que sea respirable y que no sea tan pesada para la piel y que la piel pueda transpirar bien Entonces es vegan y cruelty free, lo cual es un mega plus Estas bases están formuladas de una manera súper extraña en mi opinión Porque cuando ellos me mandaron la encuesta para llenarla y ver que tono yo iba a hacer Realmente me costó muchísimo elegir un tono, vamos a esperar que eso de verdad me sirva y me pruebe Porque estoy un poquito enrubosa con eso Pueden ligarse los tonos o pueden utilizarse para ocasiones, por ejemplo donde uno está un poquito más bronceado Ok, yo creo que esto va a ser muy oscuro para mí Ok, estas son las dos bases, yo no sé si lo pueden ver en la cámara, pero son bien oscuras Esta es la más clarita, que esta es la 60WM y esta es la 70WJ Que es más amarilla y también es más oscura Voy a probar esta primero y luego voy a probar esta Entonces vamos a empezar con esta Tiene una terminación medio cobrizo en la tapa Y es de Urban Decay Stay Naked Weightless Liquid Foundation Up to 24 hour wear Se supone que tiene que durar 24 horas Entonces se tiene aquí el plom Con la esponja realmente no se ve tan oscuro Así que vamos a ver Yo realmente creo que esta sí me puede probar Pero vamos a ver, sí Vamos a ver Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que esta sí me pruebo Realmente esta base, lo primero que siento al aplicármela Es que obviamente es bien líquida Es bien ligera O sea, no se siente para nada en la piel Ni mientras no se hace esparciendo ni nada Yo creo que este tono me funciona Yo no estoy muy segura, pero yo me persigo Aquí ya tengo aplicada esta base que es la 60WD Yo no sé si lo pueden notar en cámara Pero yo creo que este tono me va Yo no sé si soy yo que estoy mirando mal Pero yo como que siento que este tono me va Me gusta como se ve la base Porque es mate Pero yo no sé si es por el color que estoy haciendo aquí Por lo sudada que yo estoy Pero no se ve súper súper mate Que se ve seco O sea, se ve todavía un medio glow El medium coverage sí es como dice O sea, cubre un poquitito No tanto Es súper ligera O sea, yo no siento que tengo nada en la cara Si no cubre el color que está haciendo Yo no siento que tengo nada en la cara Y realmente también me gusta El hecho de que Fue un poquitito que yo me monté O sea, fue en dos pumps Y ya lo puse en toda mi cara En un poco de mi cuello Y realmente no fue como que me cargué de base Yo no sé si quitarme y hasta probarme la otra Estoy dudosa Yo creo que yo me voy a quedar ya con esta Pues la 60WD La 70 es demasiado oscura Y demasiado amarilla para mi piel Así que con esta ni voy a inventar La voy a dejar a un lado Y se fue Porque definitivamente Que no O sea, yo no creo que esto me No No Yo no me voy a poner eso Eso es demasiado oscuro Y bueno Esa fue la base en sí Como les digo Yo estoy muy encantada con la base Voy a probar ahora el corrector El corrector vino aparte en esta otra cajita El corrector Aquí sí yo estoy dudosa Y aquí se paran las aguas Porque yo estoy muy dudosa De que este corrector A mí me vaya a funcionar Y mal que me lo mandaban en el 70 Se supone que este corrector Promete que dura 24 horas Igual que la base Que sea una cobertura total O sea, full coverage Cuando la base es medium Y también igual es mate Y es líquido La base que me funcionó fue la 60 Y este corrector me regó en 70 W0 Que es oscuro warm orange O sea, naranja No amarillo No naranja Vamos a ver Ay, mi madre Eso está muy oscuro Yo me voy a poner un poquito Nada más O sea, es demasiado naranja O sea, ¿tú estás viendo eso? O sea, en cámara no se ve Pero eso está muy, 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 muy naranja Ok Yo no sé si ustedes pueden ver la diferencia Pero este tono tiene concealer Este ojo no tiene concealer Yo realmente sí veo una diferencia O sea, yo veo este Este como un poquito más full El ojo Y se ve mucho más despierto Porque la ojera está totalmente tapada El tono realmente yo creo Como que se difuminó muy bien con la base Yo no veo ninguna diferencia Entre la base y el concealer O sea, no sé si soy yo Me voy a poner en este ojo entonces Para terminar el maquillaje Y sellarlo con el polvo A ver cómo se ve todo junto Ya sellé el polvo Sellé la base No sé si pueden notar un poco de diferencia Me agradó el combo completo Urban Decay Y el efecto Stay Naked De verdad que sumamente logrado Porque no se nota para nada O por lo menos yo no me noto para nada Ni lo siento La mayoría de las bases líquidas que yo he tenido Yo siempre como que cuando hago esto Siento como que la base O sea, siento como que tengo algo encima O sea, me siento súper cargada Pero con esta base pasa totalmente lo contrario O sea, es una base súper ligera Como les digo, la oscura Yo no sé qué voy a hacer con ella Porque definitivamente es demasiado oscura Ni siquiera para cuando yo me bronce Eso va a funcionar Yo siento como que todo hizo click La base, el concealer, el polvo Así que thumbs up Urban Decay Y de verdad que quedé súper satisfecha Con estos productos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así darle a like De arriba a este video Para saber si les gustó Y recuerden suscribirse al canal Debajo en el botón rojo Para que no se pierdan ningún video nuevo Eso ha sido todo Nos vemos en un próximo video Bye